El fin de semana los conocidos personajes que en estos días de Navidad están llegando a diferentes sectores de la región llevando chocolatada y juguetes para cada niño después de entregar presentes por las fiestas del nacimiento de Jesús a los pequeños asistentes a un canal de televisión local como vemos en las imágenes, se trasladaron hasta el asentamiento humano de la comunidad nativa Nueva Luz, ubicado en el distrito de Yarinacocha En el lugar la señora Kimberly y el comandante Silva primero ofrecieron una taza de chocolate con sus respectivos panetones a todos los niños del lugar que fue aproximadamente más de 300 infantes entre mujeres y varones El comandante recordó que por tercera vez al año están llegando a esta comunidad nativa bilingüe para dar un momento de alegría a todos los niños por la Navidad Sí, prosiguiendo con nuestras acciones cívicas por Navidad el día de hoy también hemos querido nuevamente llegar esta es la tercera vez también, el tercer año consecutivo que llegamos acá a este gran pueblo de Nueva Era en la comunidad nativa Nueva Era donde hemos compartido con más de 300 niños de diferentes lugares que se han convocado esta tarde y bueno, y que hemos logrado repartirles de chocolate pelotas y juguetes y que bueno, es una alegría para nosotros haber compartido con estos niños de gran necesidad este lugar Los misioneros en esta Navidad reiteraron que este trabajo de acción cívica primero lo hacen sin descuidar los trabajos contra el tráfico ilícito de drogas y en segundo lugar, sin ningún interés político ni de otra índole lo recordó el comandante Silva Sí, sí, como sabes tú y gracias a Panamericana Televisión que también ha podido dar a conocer el último operativo que hicimos con respecto a una pista clandestina de aterrizaje y bajando nomás de los helicópteros tuvimos que ir, pues tuvimos una acción cívica estamos haciendo siete acciones cívicas o cinco o seis acciones cívicas diarias en diferentes lugares Por su parte, Kimberly Holmes después de asegurar que este trabajo lo realiza con alegría dijo que siempre aparecerán más niños de lo que está programado para recibir sus regalos pero no existe problema se trata de complacer a todos Sometimes when you go to some places there's more kids coming when you're doing the civil action Not sometimes All the time No, no algunas veces sino siempre todo el tiempo Pero no hay ningún problema